Lectura del Libro del Éxodo Esto dice el Señor. Voy a enviar un ángel que vaya delante de ti para que te cuide en el camino y te lleve al lugar que te he preparado. Respétalo y obedécelo. No te rebeles porque lleva mi nombre y no perdonará tu rebeldía. Si lo obedeces fielmente y haces lo que yo te diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel irá delante de ti. Dios les ha ordenado a sus ángeles que nos cuiden. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Dios les ha ordenado a sus ángeles que nos cuiden. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Dios les ha ordenado a sus ángeles que nos cuiden. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. Dios les ha ordenado a sus ángeles que nos cuiden. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda. Porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en tus caminos. Dios les ha ordenado a sus ángeles que nos cuiden. Evangelio según San Mateo En aquel momento se acercaron los discípulos a Jesús diciendo ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo Yo os aseguro O cambiáis y os hacéis como los niños o no entraréis al reino de los cielos. Quien se haga pequeño como este niño Es el mayor en el reino de los cielos Y el que reciba a un niño como este en mi nombre Me recibe a mí Guardaos de menospreciar a estos pequeños Porque os digo que sus ángeles ven continuamente la faz de mi Padre Celestial Y el mejor en el reino de los cielos En el reino de los cielos Que te parezca O un saludo Que te parezca Que te parezca O un saludo Pequeño üre Que te parezca Pequeño